Vive como si fuera el último día de tu vida Cualquier manera es inseguro El ayer no te pertenece Solamente el hoy es tuyo La voz que enamora Ella es El y El y azúcar Sentimiento que brota de tu corazón Ya no como, ya no duermo, no tengo más ganas de vivir Cuando me recuerdo de ti, triste me pongo a llorar Porque Dios mío te llevaste al amor de mi vida Si yo lo amaba, lo quería, ahora no está a mi lado No volverá No volverá Yo sé que no volverá Yo sé que no volverá No volverá No volverá Perdona mi amor mío Por no cuidar bien de ti Dime cómo vivo ahora si no estás aquí No Yo sé que algún día te alcanzaré Te abrazaré como nunca Y te diré Y te diré cuándo te amo Lo único que te llevarás de esta vida Es lo vivido Junto a tus seres amados Dios mío Dios mío Haz que te acaben todas mis penas de fuego Ya no como, ya no duermo, no tengo más ganas de vivir Cuando me recuerdo de ti, triste me pongo a llorar Porque Dios mío Porque Dios mío te llevaste al amor de mi vida Si yo lo amaba, lo quería, ahora no está a mi lado No volverá No volverá Yo sé que no volverá Yo sé que no volverá No volverá No volverá Perdóname amor mío Por no cuidar bien de ti Alta Madre Producciones Verónica Valencia En toda Bolivia No volverá No volverá No volverá No volverá Yo sé que no volverá Yo sé que no volverá No volverá No volverá Dios mío, haz que se acabe todas mis penas de ruego Dígame que somos tu grupo más humilde Somos tu grupo Azúcar Somos tu grupo Azúcar Somos tu grupo Azúcar A mi Azúcar Mente y Corazón Estudio Kevin López K.L.O. Para que más Vuelta cita, vuelta cita, vuelta cita Vuelta cita, vuelta cita, vuelta cita Vuelta cita mamá Revolución Estudios En Bolivia